Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, paisanos que nos escuchan, el Estado debe preocuparse porque los servicios básicos lleguen a todos los miembros de manera que nadie se quede sin oportunidad de sobrevivir y avanzar. En síntesis, el Estado debe cuidar que nadie se quede sin alimentación, vacunas, seguridad, educación, justicia, movilidad, entre otros servicios, porque de esa forma se trabaja en favor del bienestar individual y colectivo. Por eso hay que congraciarnos de que el gobierno de la República reasuma su función en los ferrocarriles con visión de Estado y decida que el transporte de pasajeros y de cargas son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y es que, según el Instituto Mexicano del Transporte, en 2022 el 97.2 por ciento del tráfico de pasajeros se realizó a través de las carreteras, el 6.1 en aeronaves y solamente el 1.2 por ciento en ferrocarril. Hay una gran tarea por realizar. Por eso es valioso que el Plan de Infraestructura del gobierno federal actual contemple la construcción de varios proyectos de infraestructura ferroviaria. La activación del tren de pasajeros representa una alternativa que permitirá el desplazamiento de un mayor número de pasajeros con una menor huella de carbono. Los países desarrollados del mundo tienen un gran sistema ferroviario y considerando el desarrollo que queremos para el sur de Quintana Roo y de la península, hago votos porque el proyecto del Tren Maya concluya como se ha planeado, pues traerá una gran cantidad de beneficios a esta región de México. Y también hago votos para que en su construcción y conclusión se evite la corrupción y las afectaciones indebidas al ambiente que hoy se mencionan. Compañeras y compañeros diputados, paisanas y paisanos, el aprendizaje que debe dejarnos a todos esta decisión del gobierno federal es que el Estado no puede renunciar a realizar aquello que los privados renuncian por la falta de rentabilidad inmediata. Esa decisión también evidencia que cuando el Estado no está haciendo algo o no sabe hacer eficientemente algo, es fundamental que aprenda a hacerlo, pues si queremos desarrollo nacional es fundamental asegurar la movilidad de todos los mexicanos. Este es un gobierno nacional que no privatiza bienes o servicios públicos básicos, por el contrario, retoma las funciones que el Estado había renunciado a realizar. Esto que lo tengamos pendiente, muy pendientes en esta Cámara. Adam Smith, autor considerado el padre del neoliberalismo, consideraba fundamental que el Estado participara poco en todas las cuestiones del mercado. Eso lo dijo hace más de 200 años. Sin embargo, reconocía que el gobierno debe intervenir en las grandes obras de infraestructura, pues de otra forma la visión cortoplacista del inversionista privado nunca lo hará. Por ello, es meritorio reconocer que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte a pasajeros. Esto deberá permitir que quienes viven en zonas marginadas y o rurales puedan acceder a un transporte eficiente y materializar su derecho a la movilidad. En síntesis, creo que es importante votar a favor de este dictamen, porque favorecer el sistema ferroviario mexicano y dar una dimensión de pasajeros implica fortalecer no solamente el comercio, el desarrollo regional, la generación de empleos, sino también la movilidad de las clases menos favorecidas. Muchas gracias. 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 Gracias.